Estación de servicio del barrio La Loma, en la ciudad de Luján Y acá estamos viendo un ejemplar de rastrojero Vamos a ver a qué modelo corresponde Es un joven que desconozco, si es de acá de Luján Hola, buenas tardes ¿Estás bien? ¿Sos de acá de Luján? Sí ¿Cuánto hace que lo tenés al rastrojero? Esto es de una empresa, eh ¿De una empresa? Sí, de otro año, vete Lo que pasa es que lo entro Entre los compañeros de trabajo y lo acomodamos, vete Ah, muy bien, ¿trabajás todos los días en esto? Sí, se usa más para el trabajo, para moverse ¿Lo cargan mucho? No, 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 es para moverse utilitario, vete ¿Sabés qué modelo es? Este es 68 ¿68? Es más nuevo, eh, me parece ¿Qué motor tiene, sabés? In the North ¿In the North? Me parece que es 78, no es 68 Ah, porque tenía la corresoría de Mestal antes Y lo sacaron todavía y le hicieron la corresoría de Madera Ah, tenía otro tipo de carrería, la han cambiado Mirá vos, qué lindo, está bien paradito y todo Lo acomodamos en un carpón, así ¿Y lo acomodaron entre los amigos? ¿Entre los compañeros de trabajo? Exactamente ¿Tu nombre? Mauricio Mauricio, miren qué lindo está, está muy bien parado Con llantas deportivas Miren el paragolpe de chapa, ahí doblado, ruedas anchas Realmente está muy bonito Bueno, felicitaciones entonces por el rastrojero Bueno, flore Osvaldo Cabral, mirá el reportaje en el galpón del rastrojero en YouTube Miren qué lindo que está, está muy bonito, está cargando combustible Acá, miren la caja que tiene Hasta 110 levanta nomás, eh Miren qué lindo que está El mismo chasis que el mío Así que, debe ser 78, me están mintiendo acá el amigo Está muy lindo estado Muy bien paradito, muchas gracias Bueno, ahí está, ahí tenemos otro reportaje más para el galpón del rastrojero en YouTube Así que, pongan me gusta, otro rastrojero que hemos cazado en la ruta